¿Qué es el caso puntual de las relaciones de Estados Unidos con Cuba? Creo que el caso puntual de las relaciones de Estados Unidos con Cuba es una de las cosas que mayor incertidumbre pueden involucrar en los próximos meses porque evidentemente el gobierno saliente de los Estados Unidos tuvo una clara inclinación a abrir sus relaciones con Cuba favoreciendo ese proceso con la visita de Obama y con varias decisiones ejecutivas en esa dirección. En el caso cubano creo que se tomaron algunas líneas de trabajo quizá de manera lenta. Hay una discusión evidentemente en Cuba también de cómo seguir y por dónde seguir aún en ese marco de apertura que ahora puede verse interrumpido por un nuevo enfoque del nuevo gobierno estadounidense hacia la isla, ¿verdad? Creo que también en eso hay que esperar a ver el alcance de esa reversión de la política. Todos prevemos que haya una reversión en esa política que seguramente lleve o facilite a aquellos sectores en Cuba que querían mantener un cierto aislamiento y una cierta distancia con Estados Unidos o con el mercado mundial. O sea, creo que este proceso no son buenas noticias en general para Cuba. Ojalá que aunque sea esa ventana que se abrió pueda Cuba aprovecharla en tomar decisiones que estructuralmente tiene que tomar en el terreno del funcionamiento económico esencialmente, en la búsqueda de incentivos para la productividad, en la simplificación macroeconómica, en la participación privada y el rol fundamental del Estado en la conducción de una economía diferente. O sea, ojalá que haya procesos en Cuba que independientemente de que las puertas hacia Estados Unidos estén más o menos abiertas, lo pueda aprovechar. Pero bueno, está esencialmente en manos de los cubanos ver cómo avanzan en esa dirección y ojalá que el proceso ayude a tener a una Cuba mucho más integrada a los mercados mundiales, a los organismos multilaterales. Creo que Cuba tiene un primer reto muy importante que es definitivamente hacer una construcción institucional adecuada a los propósitos del desarrollo. Tiene otro gran reto que es dar un gran salto tecnológico. Lo necesita en casi todos los aspectos de los sectores productivos del país. Y tiene, además de eso, otro reto muy importante que es el de crear trabajo adecuado para una fuerza de trabajo altamente educada y que ha sido uno de los productos más importantes de estos cincuenta y tantos años de revolución en el país. Esos son retos realmente decisivos para el país en estos momentos. Gracias. Gracias. Gracias.